¡Gracias! 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 Un amigo mío, le dije que iba a dar la charla y no sé por eso, dejé escribir las cosas. Esa es una breve introducción que soy. Tengo una enfermedad que no puedo dejarme parcer cosas. Estos son algunos de los proyectos que hice. Bueno, lo más importante es FN. Primero, tengo un negocio de programación híbrida entre Python y Plastic para la máquina de esto a leerla. Que fue eclipsado por el nuevo Kill on the Block de Erlang, que es Elixir. Es como una híbrida entre Erlang y Ruby. El segundo es Erdn, que es un parcer de Erdn, un formato nuevo que está muy interesante. Se lo recomiendan de Erdn en mitad. La Scheme, que es una Scheme en implementar hard script. JSON-Path, que es un formato para hacer tipo queries a un JSON. Query, que para hacer queries a XML o HTML, escribo jQuery para Erlang. FNT, que es jQuery para Erlang. Muchas cosas a Erlang porque las tools de parsing para Erlang son muy buenas. Por eso tiendo a usarlas como tema de parsing algo. Y ML, que es un generador. Escribí como una especie de selector de jQuery. Y en vez de seleccionar, genera el HTML de SQL. Y bueno, entonces, parcial procesos. En este caso voy a parcial cosas compartas. Y voy a usar programación usando PP. Que PP tiene un problema de marketing, que es que el nombre significa dos cosas totalmente distintas. o complementarias, que creo que van a ver más antes de la charla de la cita de mañana. Que una es que es una implementación de Python en el lenguaje, en Python, más o menos Python. Y la otra es el toolshake que usa ese lenguaje para construirse a sí mismo. Por eso el logo de PP es una... Digo, déjese como en sí mismo, porque es un poco psicológica la cosa. Pero en este caso, a lo que me refiero con PP es el segundo caso. El toolshake para escribir lenguaje de programación. No es la implementación de Python. Ya empecé mal en la lengua, pero es la implementación de Python. Lo que nos da esto es un lenguaje parecido a Python. Que no es Python, pero parecido. Pero que si implementamos algo con él, con ese lenguaje, tenemos... Incrementable hardware collection gratis. Buena performance. Y un jami-type compiler casi gratis. ¿Por qué digo que PP está en el Python implementado casi Python? Porque el Python que usa PP para implementar Python, se llama n-python. La r, n-restricto, por ser restringido. Es un subset de Python que aunque no parezca por la sintaxis, es estáticamente tipado. O sea, las cosas tienen tipo y solo un tipo. Con lo cual, muchas... Por eso es un subset, porque muchas de las cosas que hacemos Python no las podemos hacer en PP. Como por ejemplo, inicializar una barrera como un int y cambiarla a otro tipo de actores. El lenguaje de Python es difuso. Porque esta es la definición de Python de la gente de PP. Es todo lo que nuestra tool acepta. Esa es la definición. Esto va creciendo en el tiempo. Digamos, n-python cada vez se va haciendo un subset más grande de Python. Pero hay que probar. Digamos así. Esto es la n-python, probar y... Fijate, digamos. Hay una lista de las cosas que por si no soporta el lenguaje y nunca va a soportar. Porque harían que la tool no pueda hacer inferencia de tipos sobre los que escribimos. Digamos, por más que Python escribamos ese tipo, n-python dispone tipos a todas las cosas como nosotros. O sea, que si hacemos una cosa, es obvio que nunca vamos a poder definir los tipos de esos. Como por ejemplo, cambiarle el tipo a una variable. Por lo que no se va a poder hacer. Más sobre el final les puedo dar más de tres referencias con n-python. Algunas de las restricciones son muchas. Ahí el link al final es bastante grande. Solo un tipo, opcionalmente, puede tener un n-. O sea, como en j o en c, que puede ser un i o un n-. Digamos, en todo el caso. El n- es como el n- del otro n-. Una vez que tiene el jugador fácil en el Python. Cuando construye el módulo. Ahí podemos usar el feature dynamic del Python. Pero una vez que el módulo se construye, digamos. Todo se construye de alguna constante. No se puede cambiar. Digamos, el valor puede mutar. Pero lo que hay al nivel del módulo se considera una constante. Por ejemplo, solo podemos hacer ford con bitbins. Los generadores tenemos algunas feature letras no. En string también tenemos algunas feature letras no. Y muchas cosas más. Pero bueno. Empezamos con la parte de hacer un lenguaje. Y después al final que da tiempo. Y las preguntas puedo acabar un poco más atento. La forma en la que yo, cuando quiero probar algo o trabajo. Me parece que es útil para este caso. Es empezar con la cosa más mínima que se pueda acceder en un lenguaje. En este caso vamos a hacer un lenguaje que llamé Nillang. Que el único programa que soporta es la palabra Nil. Y lo único que hace cuando veo un Nil es que responde. Y es bastante útil el lenguaje. Pero para empezar. O sea, es muy difícil lograr que el toolchain te acepte un programa. Que sea de un lenguaje fantástico. Digamos, acá todo viene evolucionando elegantemente. Así tenemos algo que sea incompleto. Pero tengo que implementar tres veces el lenguaje para que crezca de esta forma. Tenemos un file acá muy simple. Que le dice... O sea, uso PP de implementación de Python para coger el programa ya de Python. Sobre un archivo Python. Y lo que hace es, trata de compilar. El archivo al final usando el Python. Es todo bien. Si no se pregunta al final... No creo que sea... Pero lo que hace es, trata de compilar. Porque el programa que yo le paso, usando el Python. No se va a tratar de... De impedir los tipos de todo el programa. Y al impedir los tipos, los puede compilar un minario. Eso es lo que va a hacer el main. Lo sé cada vez que el core main... Va a tratar de compilar mi programa nuevo. No se va a tratar de compilar un minario procesador. Claro. Hace... Le das la entrada a un programa a Python. Impile todos los tipos. Si puede impedir todos los tipos. Es un programa estáticamente equipado. Entonces lo puede traducir a C y luego lo compran. Y al medio les voy a tener un programa correcto. Y no tanto el tema completo. Por la duda. Como decía, leer en el Python es restrictor. Por lo tanto no tenemos muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos readlines. O cosas por el estilo de archivo. Así que tenemos que usar la API del módulo OS. El doble de todos. Tenemos que implementar nuestro propio readline. Para leer el contenido de archivo. Es solo un ejemplo. Pero fíjense que hago OS.bit 0.1. O sea, que quiero leer dds pdi. Que es el 0. File.0. Quiero leer un byte. Y además hay veces que si bien la sintesi es Python. Parece que estuviéramos programando en C los sintesi de Python. Lo cual es lo malo. Pero el tema es que por ahí nos gustaría poder decir. Este es un int. O sea, estaría bueno poderle decir. No sé si me puede. Hay veces que no puede instalar en un tipo. Y que debe de hacer este tipo. Este es un poco el boylemplate. De pp.i. Yo siempre lo copio. Cuando empiezo un proyecto nuevo. Esta parte lo copio porque es igual. Digamos, tenemos al final. Si este es el módulo principal. Con el intriple. Paso donde los argumentos. Y le tenemos que decir a pp.i. Cuál es el intriple. Porque aparte no hay un main con C por ejemplo. Entonces. Tenemos que tener una conjunción. Que se llama target. Eso. Que recibe cualquier tipo de documento. Y le devuelve una tupla. Con cuál es el intriple que vamos a usar. El norm no sé qué es. Que en realidad el vector. Lo que se lo hace con C. Eh. Bueno. Voy a hablar un poco. Antes de entrar en detalle. Qué es un lector. Y qué es un parser. Cuál es la diferencia. O sea. Algunos lo saben. El. Cuando escribimos un lenguaje. O algo que procesa. Que queremos instalar. Un texto. Un lenguaje. Estructurado. Semiestructurado. El proceso tradicional. Escribe un lector. Después un parser. Después un aspecto. Interstricto. Ok. Y después hacemos todo. Un proporcismo. El nexer. Lo que hace. Dado una entrada de texto. Eh. Corta. El texto en tokens. Y los tokens. Le asignan un tipo. Por ejemplo. Si nosotros. Tenemos un programa en nil. Le decimos. Bueno. Vos. Cuando ves nil. Crea un token. Del tipo nil. Si ves un numero. Decime que es un numero. Y dame el texto. Que. Que. Reconociste. Como un. De acuerdo. De acuerdo. Que genera. Un árbol sintáctico. Que ya vamos a ver más de todo. Pero. Digamos. La diferencia de lexer y parser. Porque en el caso. De la turn. Que uso yo. Para hacer el parsing. Están en el mismo módulo. Y en la misma ambiente. La misma librería. Así que están un poco mezclados. En otro caso. Hacemos el lexing por un lado. Y el parsing por otro. Y hay muchas veces. Con tools distintas. Entonces. Acá. No queda muy claro. Cuál es cuál. Por eso hablamos. Lexer porta token. Y el parser. Hace. Machea. Strict token. A patrones. Hace algunos. Claro. Exacto. Si. Es una. Es una. Es una. Digamos. La separación. Entre el lexer. El parser. Y el abstract. Exacttree. Es dispusa. Donde uno puede hacer. Muchas tareas. Antes. Muchas tareas después. Ahí que uno. Hay. Hay la forma pura. Y uno se puede ir. De uno. Ejemplo. El parser. De Ruby. No hay un standard. De síntesis de Ruby. El standard. Es la librería. De parser. De MDI. Todos usan Excel. Porque hace esas cosas. O sea. Le pasa información. Del lexer. Al parser. Para que el parser. Pueda. Deducir. Por contexto. Según. Donde está. Qué significa. Una palabra. Eso. De Ruby. Hace mucho de eso. Porque. Para hacer. La sintesi. Del lenguaje. Más. Eh. Eh. Expresiva. Al humano. Hace que la estuda. Hagan cualquier cosa. Y es muy difícil. De duplicar. Porque como. Como es. Hiper difusa. La diferencia. De las fases. Hay una sola interpretación. Del cuerpo. Digamos. Ahora. El parser. Eh. Eh. El parser. El parser. Ah. No. No. Me pasa nada. Es que. Le va a quedar así. Así. Ahí vemos que. Lo único que hace. Es el input. Y si es. Y una. 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 Y. 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 Así que usamos la librería Redfield, que es una librería que hizo Alex Gaynor de uno de los documentos de KB, que es una implementación de una librería que se llama P-Live, de Python, de Parsing, pero con un API más como la gente, y que compila BP, que puede ser estágicamente limparado. Entonces lo que hacemos ahí, importamos un generador de Pars, un generador de Lexer, y un BaseBots, que después vamos a ver para qué. Generemos un Lexer y le decimos el token mil, el de la izquierda, se genera cada vez que en el string de entrada es mil. Y le decimos, ignora todos los espacios, la escoma, el retorno de KB, el sapetín, etc. Ignora todos los espacios. Construimos el Lexer, y construimos el Parcel, y le decimos, vos sos un Parcel, que los tokens con los que trabajas son mil. Creamos un equipo de datos, porque cuando salió el Parcel va a ser objetos. La clase NIL, que es como denominado en Python, que hereda de la clase Basebox, porque como les digo, esto es estéticamente equipado y de herencia simple. O sea que, si queremos, en un punto del programa, usar más de un tipo, tienen que tener una clase común en la jerarquía. Entonces lo fácil es leer de Basebox, como para que podamos usar muchos tipos de datos. La clase es bastante simple, no hace nada, más que el, como el último, el string, el pronomín. En este caso uso el string así porque, si yo hago STL, le paso algo por método, no entiende los métodos mágicos de Python. No, 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 no. Y creemos una instancia única de NIL, de la clase NIL. Y acá tenemos el Parcel en sí. Acá le digo que, digamos, el programa completo de este lenguaje, tiene un solo caso que es encontrar un valor. Y el único caso para encontrar un valor es encontrar NIL. Y cuando encuentre un NIL, le decimos construir el Parcel. ¿Por qué? Porque ahora después vamos a empezar a ver más casos. Le vamos a decir que el programa puede ser un valor, o puede ser una lista de valores, y un valor puede ser un boolean, o un entero, o lo que fuera. Digamos, lo que decimos es, una palabra a la izquierda significa un caso a la derecha. Y después vamos definiendo todos esos casos y qué hacer en cada caso que vamos a encontrar. Acá hacemos la API de Parcel, la función LOADS. Usa la función LOADS porque ya sabéis, hay una API de Parcel de Python. Le pasamos con un parámetro un código, y le pasa al Parcel como entrada, el resultado del Dexar, y un estado. En este caso el estado es nada, y no tenemos ningún estado dentro del Parcel. Y en el caso de que el Parcel encuentre un error, le llame esa función, registro una función que va a ser llamada cuando el Parcel encuentre un error, que lo que hace es, dice qué tipo de error se encontró, y lo va a decir que es un insercio. Usamos el Parcel, entonces agregamos esas dos líneas en nuestro lenguaje, borramos nuestra definición simple de la versión anterior, y ahora lo que hacemos es, le pasamos el dato adentro al Parcel, obtenemos los objetos parciados, y imprimimos la representación del string de ese objeto que obtuvimos. Cacheamos dos tipos de selecciones, ParcingError, digamos si hay un error mientras estamos en la fase de Parcel, y LexingError si hay un error en la parte de Lexing, porque son dos errores distintas. Fíjense acá que aclaré, si usamos la ficha de Python de poder cacher más de un tipo de selecciones en el mismo que ser, Pimpy no solo que falla, sino que falla con un error totalmente distinto a los que no entienden, entonces tuve un rato largo hasta donde estaba el problema de mi lenguaje. Por eso lo que yo hago es, hago un pequeño cambio, y veo si pasa Pimpy. O sea, hago un pequeño cambio, lo conoce Python, porque después de todo esto de lenguaje es para el código Python, si hace lo que quiero, lo trato de compilar, y si compila sigo. Porque si uno mete, no sé, 50 líneas de código y Pimpy se queja, los errores son muy crípticos. Entonces, en 50 líneas de código es muy difícil saber a dónde Pimpy no le gusta, lo que hiciste, entonces es bueno ir por incremento. Lo negativo de esta técnica es que el tipo de compilaciones de Pimpy es lento. Hay un chiste de gente de Pimpy que dice que la implementación de Python con Pimpy es rápida, porque lo que hace es, agasta todo el tiempo que se gasta compilando Pimpy, lo guarda, y te lo devuelve de poquito cuando vas para un código Python, porque tarda horas, horas y horas, y las usamos apartadas para limpiar. Y en mi caso este lenguaje que es simple tardará, no sé, dos minutos cada vez que lo podamos. Entonces, es una iliteración lenta. Bueno, entonces ahora tenemos un paso para la gente, para un lenguaje que solo recibe la palabra química. Entonces le damos por el estado de Bimpy y nos dice Bimpy. Pero fíjense que es un binario, o sea, será un lenguaje simple pero rápido. Pero es una buena idea. Porque adentro, asume que vas a hacer un lenguaje en serie, entonces te metes el G, te metes el R, te metes el R, te metes un montón de tipos, que supone que vas a usar y si no vas a usar que ya vas a usar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el tipo boolean a nuestro lenguaje, así que ahora van a poder escribir tres programas, en el lenguaje van a poder escribir Bim, True y False. Ya vamos mejorando. Lo que hacemos simplemente es decirle, hay dos tipos nuevos, al Excel le decimos, sin botar la palabra True, genera el token True, sin botar la palabra False, genera el token False. Y al Parcel le decimos, son Parcel que ahora trabaja sobre tres tokens, Bim, True y False. Y ahora vamos a hacer una nueva jerarquía de tipos, porque antes Nick le hablaba de Baseballs, pero ahora vamos a tener una clase base que se llama Type, que Python también se llama Type, de la cual todos los tipos de la jerarquía de nuestro lenguaje heredan de Type, y Type hereda de Baseballs, porque si no, heredo de Baseballs, si heredo de Baseballs hay, a alguien que no le gusta, así que... Además hay muchas veces que uno termina haciendo lo que él quiere, solamente para que no deje salir trabajando. Que no está bueno, pero bueno, por una cuestión de multiplicidad, no pude poner una buena entrada de tal, porque no me gusta. Entonces ahora tenemos el tipo booleano, que es un tipo muy simple, le hace un valor, y en el ToStream si es True retona True, y si foda retona no foda. Hay muchas cosas acá también que no podemos hacer, por ejemplo mover, todos los tipos que voy a definir en esta charla, le siguen en el constructor Value y lo asignan a Set.Value. Pero no lo puedo mover a Type, porque Bipi vería que en algunos casos se llama el constructor de Type con un booleano, a veces con un int, y como no puedo modificar esos tipos, no le gusta. Entonces, por más que el constructor sea el mismo, tiene que estar en las clases de las hojas, digamos. Y no rebusar código, que dinámicamente sería rebusable, pero estáticamente no. Porque Value en ese caso tendría muchos tiempos. Y creamos dos instancias de booleano, true y false. Y al parcer le decimos, un Value ahora, como ven a la izquierda, antes habíamos visto que Value podía ser el único caso para el int. Para Value era, es por el int. Pero ahora algún Value también puede ser True o False. Y lo que hacemos con respecto a eso, es devolver el True o False. Así que ahora tenemos una emoción preocupada. Si vamos, entre medio de todo esto, si ustedes corren mail, tenemos que compilar y aceptar lo que aceptan. Y si de acuerdo al final hay un link al repositorio GIF y el historial, lo último, creo que 20 comits, van construyendo el lenguaje directo paso. De nuevo, estos GIFs son el sumerio de los comits que fui haciendo. Así que en cada paso pueden hacer mail y tienen el lenguaje que se cumple. Ahora tenemos dos tipos nuevos, que son numéricos, un int y un plot. Como les dije, el constructor tiene que guardarme de todas formas, automáticamente sea el mismo. Y el string para esos tipos. Y el parser le decimos, ahora se pone un poco interesante. Al Excel le decimos, si encontras esta expresión regular a la derecha, ya no es más un Coslim, sino, si encontras esta expresión regular, que es uno más decimales, un punto y uno más decimales, te encontras con un float. Así que genera un token float con lo que matcha. Y si encontras solamente uno más decimales, te encontras con un número que genera un token de ese tipo. Y al parser le decimos, hay dos tipos nuevos de tokens que te vas a encontrar. Esto es porque, por ejemplo, si le decimos al parser que tenemos tokens y no los usamos en el parser, nos va a dar una mano a decir, hay tokens que no estas cruzando en el parser. Y le decimos ahora también que hay dos casos nuevos para value. Value puede ser un float y value puede ser un . Y acá también se pone interesante nuevo, porque antes retornamos a nuestro foe al sonido, tenemos como un sin de esos tipos. Ahora construimos una nueva instancia del tipo de datos que matchamos, Casteando a float el primer elemento de p pidiéndole el string. ¿Por qué? Porque acá podemos manchar más de una cosa, ya lo vamos a ver después. Entonces, digamos, p tiene un array de los elementos que matchó. Y el getString este, si bien eso es un string de todas formas, lo hacemos para que p pidi esté contento. Porque si no, también se lo entiende. Muchas veces hacemos eso, que hacemos un método que es retonto, que devuelve un valor, que de todas formas, si usar el valor sería lo mismo, Pero lo hacemos, porque de esa forma p pidiéndole decir fruto al enero. Y para el caso del int es lo mismo. Digamos, cuando tenemos el string del primer elemento que matchó, lo matchó en string en Python y se lo pasamos al constructor de nuestro tipo. Digamos, el int de Python ahí para pasar de string a... Tres notas sobre esto. Los int en este caso pueden hacer overflow, No son como en Python que cuando nos pasamos de no a los 64 bits, se convierten automáticamente a long o a bin int. Así que digamos, son int más al estilo de C. Y otra cosa es que acá pueden ver, no sé si les pasó alguna vez, que en Python 127i 127 es true, pero 128i 128 false, o algo así depende de comunicaciones de Python. Es porque acá por cada int que vemos en el código generamos una instancia entera en una, por una dice, los números son los números 100. Entonces, lo que hace Python es, creo que es entre menos 127i 127, genera instancias de int, y las cachea, y cuando la encuentra el código usa eso mismo síntesis. Entonces, si hacemos 127i 127 no es el true, porque es el mismo objeto en los dos casos, pero el 128i 128 genera una instancia para cada uno único que conoce en el mismo objeto la primera persona con la cosa. Como dije, la interpretación sepática, pero creo que es entre menos 127i 127. Digamos, cuando uno se pone a hacer estas cosas, empieza a ver por qué cosas son así, en otro lenguaje o en otro lenguaje. Bueno, ahora tenemos muchos, infinitos programas que puedan escribir, si consideran que pueden escribir un bucho, o hay que ver todos los números relacionados todos, pero sigue siendo no muy útil el lenguaje. Pero vamos a ver el strip by string, y después vamos a ver las mujeres. El strip by string es igual que los otros, exactamente. La expresión de voler es el, no te voy a mentir, lo que lo pedí en algún lado. Si macheas eso, en el strip, y le decimos al barcel que no nos toque, y le decimos, un valor puede ser ahora también en el strip. Y si te encontró en el strip, genera una instancia. Símbolos. Uso muy bien la jerga de skin. Símbolos serían identificadores en Python, creo. Digamos, la palabra símbolo acá es un identificador, type es un identificador, digamos, es algo que cuando Python la encuentra, busca cuál es el objeto que está asociado a su nombre. Pasa que cada lenguaje dice, porque Keywords en Ruby significa otra cosa, si escribimos full igual a 4, full es un identificador. Y si escribimos full en Python, se va a ir a fijar cuál es el objeto que está asociado a ese nombre. Bueno, un símbolo es un objeto que tiene un nombre asociado, y cuando le hacemos un string, ahora, el string es donde es. La expresión regular del símbolo en cada dos, porque símbolos también pueden ser, en este caso, menor, mayor, igual, cosas. Este es el símbolo de los dichos, que puede tener casi cualquier cosa en la gente que yo hablo. Una esquina. Le decimos, si matcha esa expresión regular, es un símbolo. Tenemos un autor que es símbolo, y ahora vale también, puede ser un símbolo, y cuando lo encuentras, crea una nueva instancia de símbolo. Pero tenemos el problema que cuando comprimimos el lenguaje, si le damos el nombre de un identificador, en vez de fijarse cuál es el valor que está asociado a ese nombre, y tirarnos una rosa y no encontrar nada asociado, utiliza el nombre del símbolo. Entonces, digamos, ahora nuestro Virginia y la medida que firmamos con proyectos, cae porque tenemos que empezar a resolver símbolos, y para eso necesitamos, primero, errores, porque si yo digo full en el programa, vamos a ver, hay dos casos que compasen. Voy a buscar cuál es el objeto que está asociado al nombre, si la nota me va a dar el valor, si no, va a dar un error. Para eso necesitamos una jerarquía de errores. En Python, todas, pero no todas, la desafiación es como parte de Exception, nosotros tenemos una que se llama Perro, que es como la base, que haría la Exception de Gustavo, nos unimos al éxito, y tengo un insensor del subtipo que es Unbound Ahora, porque queremos resolver un símbolo que no tiene ningún valor asociado. Que ese es el tipo de error, va a tener el nombre del símbolo que tratamos de resolver, Inglaterra, de Vietnam, en el Esparamn... asociado, que es lo daño que es... Iván Kutlin, que me dice una escapacidad. De hecho, creo que... No sé si se salta esa acción. No, pues le puedo dar un punto y un guión bajo al screen, pero no sé qué hago cuando cacho esa acción de texto que está... Ahora tenemos que utilizar un environment. Cuando tengo que resolver una variable, lo tengo que resolver en algún lugar. En cualquier momento que tenemos una escenarquía de code o environment, que es cuando creamos módulo 9, hacemos nombre igual a bo, tenemos un environment, que tiene una sola variable asignada, name igual a bo. Si creamos una función y ponemos nombre igual a bo ahí, tenemos dos environment o scopes. El de la función, cuyo padre es el del módulo. Entonces podemos pisar el nombre de variables en el scope de la función, en cuyo caso si usamos la variable de nombre, la función va a ser el nombre local, pero si somos acá una variable que no está definida en la función, la voy a ir a buscar al scope. Es un poco confuso, pero, digamos, depende del lenguaje que hay con el scope. Por ejemplo, en C, cada vez que abrimos una llave y cerramos una llave, tenemos el scope nuevo, el Python no. El Python lo que genera en el scope nuevo son, si no, no recuerdo los módulos, las clases, las funciones, y no mucho más. De ahí viene el caso de que las list comprehension diquean nombres. Entonces, si hacemos una list comprehension con if or if items, termina la list comprehension y if está definida en ese bloque, porque las list comprehension y los formos generan no agastro. Esa es otra cosa que no apreste con nosotros. ¿Exceptos? 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 ¿Cómo decís? ¿De verdad no es como para el...? ¿Exceptos? Claro, pues decís, excepto, exception. Ah, claro, sí. Bueno, entonces, para resumirlo, en environment hay un lugar donde ponemos variables y podemos tener una jerarquía de variables. Porque, por ejemplo, cuando entramos a una función, podemos pisar una variable en una scope superior, porque tenemos muy nueva variable en el variable. En este caso, en environment, ya no, no tengo variables todavía porque no lo necesito, porque no tengo funciones, así que se puede ver. Pero ya lo vamos a ver. El environment tiene business, o sea, nombre, valor, nombre, valor, y tiene dos funciones, get, que es, le digo, dame el valor asociado con este nombre, que si lo encuentro, la metodología, si no tiene una ROM, y set, le digo, asocian este valor con este nombre. Y ahora necesitamos evaluar el tipo, porque hasta ahora tenemos todos valores que eran constantes, entonces no necesitamos el valor, sino el valor de sí mismo del valor. Pero ahora necesitamos, cuando le decimos a un entero Balote, se devuelve a sí mismo, pero cuando le decimos un nombre Balote, se devuelve el valor asociado a ese símbolo en el scope del cristal. Entonces, para todos los tipos que son constantes, entero, club, seguridad, ni, se devuelven a sí mismo, porque no hay mucho que valorar, pero para el caso símbolo, le pasamos el ecuano en el cristal y él se busca ahí adentro, para ver cuál es su valor asociado. Porque si yo les digo, tienen un programa en Python, y les digo, ¿cuál es el valor D? Usted me va a dar una pregunta, ¿a dónde? Le decían, ¿a dónde? Por la scope. Porque adentro un foro en una cosa, en una clase o en otra, en un módulo no está definido. Entonces le tenemos que proveer el scope, en el cual queremos saber cuál es el valor asociado. Acá tenemos que introducir algunos cambios. Cuando evalua, le decimos al input, evaluate en este environment, que es un environment juguete, que cree que tiene una sola variable, el net version, que tiene un string asociado. Y ahora me han hecho un nuevo tipo de error, que es el de error genel, donde generalmente el lenguaje, que cuando sucede, impima el error ese, si de hecho no sé cómo cumplir eso. Porque acá hay tantos términos. No hay tantos términos. Pero no es lo que intima se dejó pasar. Ahora se va a poner un poco más interesante, porque ahora vamos a poder hacer cosas. En Lisp, implemento Lisp, primero, porque quiero parecer inteligente, porque lo que tiene Lisp es que es muy simple de implementar una versión de juguete, pero que es poderosa. O sea que es una versión chiquita, quizá lenta o tonta, pero que podemos expresar cualquier programa potente con él. Y segundo, porque una de las máximas de Lisp es el código de datos, el data is called code is data. Entonces, no necesito un abstract syntax tree como Python a interpretar, sino que una estructura de datos de Lisp, que son datos, también es un programa. Entonces, con poder para hacer datos, tengo el programa, no tengo que hacer el paso intermedio de un abstract syntax tree. En el caso de Python, digamos, cuando compilamos Python, generamos un abstract syntax tree, o algo, un abstract syntax tree, que, digamos, tiene una forma que es más útil para el intérprete para el compilador de Python. Entonces tenemos un bytecode, tenemos un abstract syntax tree, y el código de Python, que son tres cosas distintas. En Scheme, el código es una representación de un tipo de datos, que si resulta que lo evaluamos, es un programa. No todos los tipos de datos compilan un programa, pero tenemos un solo tipo de datos para las tres cosas. Por eso es más simple, tendría que implementar una máquina virtual de byte, o un traductor 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 de intérpreting, un parser, que sería más complicado que no me llamamos. Entonces, ahora tenemos dos tokens nuevos. o list o open list que es un paréntesis que abre, y c list o close list que es un paréntesis que cierra. Le decimos, bueno ahí no lo creo que lo puse, pero le decimos al parcel hay dos torcados que podemos ver, y le decimos un value, ahora también puede ser la sucesión de los dos siguientes torcados, o list y c list, que en ese caso es mi lista básica. Y ahora, digamos, si nunca escribimos un parcel o vieron un parcel, se ponen un recurso muy interesante, empecemos por abajo, y en una lista puede ser, o bien una lista básica, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, o bien abrimos paréntesis, ítems y cerramos paréntesis, pero bueno, que es ítems. Ítems puede ser, o bien un valor, o un valor ítems, un recurso de la cosa, pero es así de simple, definimos el caso para que la lista esté básica, que simplemente abrimos y cerramos, y el caso para la gente que ítems, que ítems puede ser un valor, que eso facharía el caso de un ítems con un solo valor, o una definición recursiva, que sería value y ítems. Como ítems puede ser un solo valor, abrimos el caso para dos valores, y así podemos seguir expandiendo ítems hasta infinitos de valor. Como es una definición recursiva de los tipos. ¿Claro? ¿Y cómo es esa? Y como ítems es un value, y una lista es un value, digamos, podemos tener listas recursivas de listas, es un ejercicio interesante de los recursos. Pero fíjense, estamos como diez minutos quitando el valor y son ocho minutos. Es elegante la definición de las listas. Pero esto es en todo caso, el parser de Jason es otro. Pero además hay muchas cosas. Por así el parser. ¿Puedo hablar con la gramática? Porque este es el tímulo de gramática. Si. El tímulo de gramática es la definición del parser. Si. Si, por eso, porque como el... Digamos, yo puedo dar un programa de pipe, de list, y persistirlo con una estructura de datos, y después cargarlo con una estructura de datos de otro programa, manipularla, guardarla y cargarla, y evaluarla con un programa, que eso también es interesante para hacer. Pero por eso uso list, porque es muy... Tengo que ingerir un parser y me puedo saber el dato sin testir, y me puedo saber un pipe, o... Es un ejercicio interesante para hacer. Y ahora definimos el tipo de datos para estas listas que estoy parsando. Son bastante vagos los muchachos de list, porque siempre les salen con lo más fácil. Un par es simplemente un par, que tiene una cabeza y una cola. Y decimos, ¿cómo hace una lista de más elementos? Bueno, un par que tiene como cola, un par que tiene como cola, un par, etc. Hasta que la cola de uno sea ni, o sea, nada. Hasta ahí seguimos buscando la cola de la cola, de la cola de la cola, que tenemos una lista recursiva. Son bastante, diría, vagos. Pero es muy fácil. Incluso implementarlo en un lenguaje que llevas con un nivel como C, es muy fácil implementarlo. Yo creo que puede ser muy sencillo. Para facilitarnos las cosas, definimos Iter, como Iter en Python, que por suerte también nos soporta. Que lo que hacemos es, el par es soy yo mismo. Y true, el par, hacemos Iter en la cabeza. Y si la cola no es NIL, yo soy la cola. ¿Cómo? Si soportan lo suficiente como para andar. El generador y el iterador no soportan todos los casos. El generador estoy seguro que no, pero el iterador creo que no. Eso es bastante ya. Y bueno, el 2-3, defino Iter para facilitar el 2-3. Le digo, join. ¿Se ve? Si. Abri un par de, si le damos par de si en el medio de ponemos el join, que es fácil de todos los Iter en el 2-3. Si, saca la batería, si no te la distan. No. Esa anda en el 2-3. No, mi inter. Una, dos, siete. Anda? Yo en el PIPI soy bastante conservador. Porque, digamos, cada prueba que hago son dos minutos. Así que es todo muy experimental. Y ya que estamos, también leemos comentarios. Que son fáciles. Decimos, si encontramos un punto y coma y cualquier cosa, al final tiene un comentario. Y ahora me voy a cobrar, y justo me voy a poner la parte más difícil de todo. Así que, se da una imagen variada. Este es el dibujo que está implementado con continuaciones. Con las continuaciones, esta es la definición de Wikipedia que producía, pero es una representación al respecto del esto de un programa. Otra cosa, no lo asumo. Otra cosa va a ver en los programados de la implementación, es Kim, que fue la primera en nuestra continuación en esta forma. Si vos le decís a una lista, evalúate, te dice, acá está la cabeza mía, y toma una continuación. Tramále si querés un poco más. Luego le decís, ok, dame un poco más. Y te dice, acá está el segundo elemento, y acá tenés una continuación. Tramá eso si querés ver un poco más. Es como una vagancia total. Hay que hacer el mismo esfuerzo para que te dejen contestar, pero si vos le seguís preguntando, en algún momento eventual terminaste de evaluar todo el programa. Lo interesante de continuaciones, es que son first class cities en Python, pero sí en stack of Python. Pueden ir a favor a ese mismo lugar. En la cual nosotros podemos tener una referencia y una continuación. Como les dije, la primera continuación es la continuación para evaluar el valor del segundo elemento revista. Pero si yo me lo guardo, y me voy a hacer mal y vuelvo, y le pregunto a esa continuación el valor, con lo cual podemos implementar con esto, excepciones generadores por rutinas entre otros, con esta misma... Así que implementamos el error de las listas, diciendo, si vos me querés llevarlo a mí, tengo una continuación, que como valor tiene la cabeza, y como la cola tiene un resolver, el call en este caso, porque pipi tampoco soporta closures. Así que tenemos que hacer closures, hermano. En otro lenguaje sería mucho más fácil este call. Entonces lo que le devuelvo a otro objeto es que cuando lo llamas va a interpretar el valor del head como una función, y como parámetros, el resto. Si no estamos tratando de evaluar esta lista, solamente estamos tratando de expandirla, te doy una cabeza, y uno es el te doy que cuando nos llamemos va a tratar de interpretar el segundo elemento revista. Ahora tenemos la implementación del code resolver, del test resolver, del test resolver. El code resolver evalúa el primer elemento, y si lo llamas de nuevo trata de evaluar ese elemento como si fuera una función, y del test resolver, del test resolver si evalúa otros coincidentes. En este caso, hay un poco de daño, pero estoy muy chequando ese tiempo. Operativos, es lo que Python, no podemos implementar en Python. Si yo te digo, tomas Python, pero no tienes implementación, no puedes. Simplemente porque, if es como una función, pero que recibe como argumento lo que tiene que evaluar, y el D y el ELSE, son cosas que no se evalúan todavía. Decide cuál evaluar en función del valor de la condición. Entonces no podemos nosotros recibir cosas que no están evaluadas, si tocamos un close o una cosa así, o de 40.000. Esos son operativos, y aplicativos son las funciones que podemos implementar más o menos, porque antes de que las llamemos, ya se evalúan todos los valores que nosotros. Ahora vamos a hacer un cuadrito con KCC. Después va a hacer el descuento de la mitad del sandwich. Acá tenemos un programa que acabo de implementar con lo que ya escribí hasta ahora. Que define una función identidad, que es un lambda o es una función anónima, que le decimos un valor y ahora va a hacer la función identidad. Pasada por un círculo, pero a un círculo. Después decidimos una función que le decimos un argumento, que le llama a return, y que llama a return con 2 y devuelve a 3. Y el return no es el centro de Python, que es una función anónima. Acá está la interpretación con círculo del mismo problema. Y cuando tenemos identidad, que le decimos algo de otro valor, decimos una función f, que le decimos las funciones rest, y llama a return con 2 y retorna a 3. Y al final llamamos a f con detira, y después llamamos a callWithContinuation a f. Y lo que va a hacer es llamar a f con la continuación actual. Si lo ejecutamos, ¿qué piensan? Que también devolvió el siguiente eje que debería devolver siempre a 3. Bueno, en el caso de este, sucede que no. Sucede que puse el error con todo esto, porque no. No pasó eso, ¿vieron? En el primer caso de la bv3 y en el segundo de la bv2. ¿Por qué? Porque en callWithC, callWithContinuation, ha ganado la continuación actual en el punto en el que está, y se le pasa como parámetro a la función que fue pasada como parámetro a él. Entonces nosotros podemos guardar esa continuación, y llamarla cuando queramos, y cuando la llamemos, el valor que pasamos, se van a emplazar en el lugar a donde esa continuación fue generada, que es acá, digamos. Entonces cuando llamamos a la red acá con 2, el 2 va a emplazar el valor de toda esta cosa. Entonces print implica todas las bv3. Es muy loco, pero es como para que después vayan a leer la bv3 y sigan aprendiendo, porque está muy interesante, y en estas tres cuentas no podemos usar. El uso de call.cc, rise, play, continue, backtracking, para programación lógica, generadores, etc. El estado de lenguaje, está implementado, boom, bv, lambda, aritmética y lógica. Futuro, agregar más operativos, hacer lo que se llamo bootstrap, si tenemos 4 o 5 operadores, todos los otros los podemos definir en función de esos, y ya están definidos en el lugar, porque solamente hay que copiar y ponerlo en una librería y evaluar. Entonces con unos cuantos operadores ya tenemos un lenguaje completamente no funcionan. Esa es la parte que se va a tener. Y después esta bv3, que después pueden ir a ver en el link de los recursos, es como lambda, pero para definir operativo. O sea, funciones que reciben parámetros sin evaluar, y deciden ellos cuándo valoro. Entonces podemos definir if, while, do while, try, catch, except, y todo lo que se nos ocurra en el lenguaje. Y a lo mejor lo tenemos que implementar en Python, sino que lo vamos a implementar en el lenguaje. Y, ya ha sido, ¿no? Se lo mencioné a una gente, y alguien a algo hizo un ford, le agregó suficientes funciones como para poner un micro benchmark, y corrió el benchmark, y todo parece, y hubiera que ver un paper con eso, lo cual me sorprendió, corrió el lenguaje con bytes 2.7, con pipi 2.1, y después de compilarlo, y ahí tiene la velocidad de ejecución, 60 segundos, 50 segundos, 50 segundos, 50 segundos, y lo comparo contra dos implementaciones de lenguajes que yo traigo en internet, lo que llamo kernel. Una que es la preference implementation, que está implementada en Schimp, y la compilo con Chimp en Schimp, que es Schimp que compila Schimp, que es lenta para hacerse procedimiento. Lo cual tomamos, entonces sabemos dos series más lentos que corren Python. Ya puedo comparar con Kali, que es la implementación más madura del kernel, que está escrita en el nuevo árbol todo en el medio ambiente. El runtime de Lua, y lo modifico para que corra su lenguaje. Pero le gusta el garbage collector, y Lua sabemos que es rápido, o sea que yo soy más rápido en un lenguaje de juguetes, que es una implementación que usan y BrowseHit, que es una implementación de Schimp en Assembler. O sea que soy un poco más lento que una implementación en Assembler, teniendo en cuenta que no se llega a agregarle el just-in-time compiler a este lenguaje. Si se lo agrego, voy a andar por ahí. O sea que fíjense que escribiendo en algo que se parece Python, andamos cerca, en menos de una orden de magnitud más lento que un lenguaje experimentado en Assembler. y eso es lo que podemos hacer y eso es lo que podemos hacer. Ya, ahí están los cables de un micro-renchman, y ahí está toda la información que usó. Lo que estaría bueno hacer a futuro es habilitarles muchachos de lenguaje y tocar el micro-renchman en Assembler. Se llama Voto Habler, el muchacho, hay que aplaudirlo, porque se ha hecho un ministro también de representar el mundo. Y bueno, eso es todo. Ah, claro, un negocio interesante. Este estudio, este estudio, este estudio con REST, que traduce el texto de texto web y después lo podemos coprocesar para hacer otras cosas. La lengua está acá, listo para evaluar el plan. Los últimos, creo que el fin de comienzo son paso a paso la interpretación que mostré. Y yo sé que fue en la cabeza un poco, porque soy malo presentado, pero un poco, porque mi idea era mostrarte un montón de cosas interesantes para que me desperte la curiosidad. Podría haber sacado toda la parte de Continuation y yo grabar un charlo, pero quería despertarle el interés por cosas más. O al menos cosas que me parecen más bien. No sé si tienen preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O si no, va a extraer el resto de los dos días para que me entreguen. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.